Rosario es hoy una ciudad pujante, basta caminar por sus calles para darse cuenta. En 1812, cuando Belgrano hizo la bandera por primera vez, constituía un lugar de paso, un poblado de unos 700 habitantes de escasa gravitación política en aquella Argentina naciente. Dos siglos después, su puerto exportador de cereales, su centro comercial, sus universidades, ubican a Rosario entre las principales urbes del país. La pasión rosarina por el fútbol está muy bien representada por los dos tradicionales rivales, Newell's y Central. Pero si hubiera que resumir a Rosario en una sola imagen, sin duda, este sería el Monumento Nacional a la Bandera. Lugar elegido para conmemorar cada 20 de junio. Belgrano y la Bandera Porque vamos a trabajar también, recibiendo los consejos, las opiniones del conjunto nacional. Hermanos argentinos, Belgrano no creó la bandera para que la agitemos sobre las ruinas de la nación. En el Monumento de la Bandera Nacional, quiero decirles, la bandera argentina que nos envuelve como un símbolo. Ante esta bandera, hagamos un fuerte compromiso de honor, de no dar un paso atrás. Querido pueblo de Rosario, otra vez aquí, un 20 de junio. Y nuestros objetivos están claros, trabajar juntos. Este es un año especial, es un año muy especial. Este es el año de don Manuel Belgrano. Aquí, un día Belgrano, que no tenía, que era parte de esta patria, que no tenía bandera, tuvo que crearla. Y en este mismo lugar, hizo por primera vez esa bandera, que nos iguala y nos une a todos nosotros. Por aquí han desfilado miles de hombres y mujeres, y otros tantos miles de escolares argentinos, que prometieron lealtad a la bandera. ¡Y yo creo! Al pie de esta inmensa obra, se congregaron multitudes. Oraron junto al Papa Juan Pablo II, cuando visitó Argentina, por última vez, en 1987. Con cuanta alegría, queridos hermanos y hermanas, de esta noble ciudad de Rosario. Festejaron la obtención del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, de 1986 y el subcampeonato de 1990. Aquí se lloró por los muertos de Malvinas. Y también aquí permanece el pabellón izado en la isla, cuando fue recuperada en 1982. Centro de reunión de los acontecimientos más importantes y lugar de visita obligada de los turistas. Siempre así, lejos de Berlín, lejos de hoy, hasta lejos de mí. Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás. Hay aquí una rica historia que se remonta a 1872. Cuando se erige el primer monumento conmemorativo a la bandera nacional en la isla del Espinillo. La obra de Nicolás Grondona fue arrasada por una crecida del río Paraná, seis años después. El 9 de julio de 1898, se coloca la piedra fundamental de un nuevo monumento en la llamada Plaza Brown, la actual Plaza Belgrano. En 1936, se inicia una colecta popular que se prolonga hasta 1943, con el objeto de reunir fondos. Recién en 1940, el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a invertir una fuerte suma de dinero para construirlo. Ese mismo año, se abre el concurso. Se presentaron 13 proyectos, siendo elegido Invicta, del arquitecto rosalino Ángel Guido y Alejandro Bustillo. En 1942, se firma el contrato para comenzar las obras un año después. En la Plaza General Belgrano, ubicada en la bajada de la barranca, donde se enarbolara por primera vez la bandera nacional. 15 años demandó la construcción de este monumento, que pudo ser terminado gracias al aporte de muchos argentinos, especialmente de los escolares. Las esculturas que lo embellecen y multiplican su significado, fueron realizadas por los artistas José Fioravanti y Alfredo Viganti. La obra de 10.000 metros cuadrados, está revestida en mármol travertil, traído de San Juan, y trabajado por las manos expertas de marmoleros italianos, quienes cortaron piedra a piedra, en rosario, cada una de las placas. Trabajo encargado principalmente a la marmolería General Urquiza, de Vicente D'Anchelo, y a la de Emilio Capella, entre otras empresas del RAP. El monumento con su inmensa torre de 70 metros de altura, fue inaugurado oficialmente el 20 de junio de 1957. Por su magnitud, trae recuerdos de Grecia y de las civilizaciones azteca o maya en América. Rosario vibra en la emoción del homenaje. Se inaugura junto al Paraná, en las mismas barrancas predestinadas donde se alzaron para la gloria las baterías de Belgrano, el monumento, el templo de la bandera. Aquí, donde nació a la eternidad el pabellón sin mancha, se reúne el pueblo. Un friso de granadero se evoca la epopeya. Llega el primer magistrado, General Arambur. La aclamación sacude la muchedumbre y la oleada del entusiasmo pone a prueba los cordones que la contienen. El obispo de Rosario, Cardenal Calliano, bendice la enseña que habrá de ondear en lo alto. Vibra el clarín. Solemne y sencilla, augusta y luminosa, la bandera cumple su vuelo augural hacia el tope del mástil, hacia el cielo de donde la arrebatara un instante de inspiración sobrehumana. Palomas blancas, a las que un trazo azul transforma en banderas vivas, cubren el horizonte en cálida armonía de firmamento y sol. En la noche, la llama botiva que arde por el soldado argentino muerto por la libertad es un faro inextinguible. Es la luminaria de nuestra verdad, señalando la ruta de nuestro destino. Un gran fórum constituye la escalinata cívica rematada por el propileo, altar donde se rinde homenaje a la Constitución Nacional y venera la victoria obtenida por el sacrificio y patriotismo de nuestros antepasados. Al pie del fuego sagrado puede leerse, aquí reposan los restos del soldado argentino muerto por la libertad de la patria. Hacia el río, la torre se yergue monumental y equilibrada. Y en su base, la patria de la paz y fraternidad del amor abre los brazos para estrechar contra su pecho a todo el pueblo argentino. Rodean a esta figura simbólica los escudos de las primeras provincias argentinas. Por debajo del propileo, en el subsuelo, se halla la galería de honor de las banderas de América, los símbolos de cada nación, su flor nacional y un poco de su tierra. representan el espíritu de unidad de estos pueblos. En este salón también pueden verse pabellones argentinos, banderas que flamearon en distintas expediciones a la Antártida y la bandera que hondió en las Islas Malvinas en 1982. El inmenso monumento a la bandera completó su construcción décadas después con la creación del pasaje Juramento, que contiene un conjunto de esculturas de la artista tucumana Lola Mora, que fueron realizadas para el monumento a la bandera denominado Pabellón Azul, que debió levantarse a inicios del siglo XX y no pudo concretarse en la ocasión del Centenario de la Independencia. Su primera etapa se inauguró en 1997, completando el trazado definitivo dos años después, atravesando la demolida casa parroquial entre la iglesia y la municipalidad. Su nombre remite al río Pasaje, en Salta, donde el 13 de febrero de 1813, el Ejército del Norte detuvo su marcha y juró fidelidad a la Asamblea ante la bandera celeste y blanca. Hacia fines del siglo pasado, el homenaje popular permitió que miles de argentinos, construyeran con sus manos más de 3.500 metros de la bandera más larga del mundo. Alta en el cielo, se constituyó por iniciativa de Julio Bacaflor, en la posibilidad concreta de miles de vecinos, de coser y construir metro a metro la enorme bandera celeste y blanca. Bajo esta enseña, solo se vive con gloria o se muere con honor. Así pensaba su creador, el general Manuel Belgrano, un hombre que dio a la patria el símbolo más importante, quien vislumbró que había llegado la hora de dejar de usar las banderas del enemigo para tenerlas propias. En este lugar, donde hoy se alza el monumento a la bandera, el 27 de febrero de 1812, el por entonces coronel Manuel Belgrano y su tropa rindieron por primera vez homenaje al pabellón nacional. De aquel poblado solo nos queda un testimonio, la pequeña imagen de Nuestra Señora del Rosario, a quien la religiosidad del prócer lo llevó a confiarle sus sueños. No hay acuerdo entre los historiadores acerca de la forma en que los citados colores estaban distribuidos en el pabellón que izara Belgrano. Hoy se acepta mayoritariamente que la primera bandera fue blanca y celeste, de dos paños. La presentada a las tropas aquella tarde de febrero de 1812 era blanca y celeste, como el mismo Belgrano informó al gobierno. Cuando en julio de 1816, el Congreso de Tucumán aprobó por decreto el uso oficial de la bandera argentina, se mencionó el color celeste y blanco. Nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano tenía 41 años cuando presentó su bandera. Abogado de profesión, escritor, periodista y coronel por mandato de la Junta de Gobierno de 1811, Belgrano debió esperar cuatro años para que finalmente en 1816 el Congreso General Constituyente aprobara la bandera como símbolo de la Nueva Nación. La historia había comenzado en febrero de 1812, cuando al mando de regimientos de Patricios, Belgrano llegó a Rosario para comandar la construcción de las baterías y la guarnición. Allí se estaban construyendo dos baterías, una en tierra, llamada Libertad, y otra en la isla del Espinillo, situada en medio del Paraná, denominada Independencia. La elección de los nombres ilustran con suficiente claridad las ideas de Belgrano. En esos días, le escribe al gobierno central explicando la evidente anormalidad que observa en sus tropas, vestidas con uniformes iguales a los de los realistas, luciendo escarapelas rojas como distintivos y rindiendo homenaje al pendón real. Pide entonces al triunvirato que disponga mediante un decreto una escarapela nacional. Es justamente a partir del pedido de Belgrano que el gobierno resolvió el 18 de febrero de 1812 crear la escarapela nacional para evitar toda confusión. De esta manera, quedó abolida la roja que se venía utilizando como emblema del rey. La respuesta llegó rápidamente a Belgrano, quien no solo se apresuró a repartir las nuevas escarapelas entre sus tropas, sino que insistió en la necesidad de otras declaraciones que confirmaran a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de alcanzar la independencia de América. Con el marco del patriotismo que le demostraron los rosarinos, Belgrano demandó no solo la creación de una enseña nacional símbolo de una nueva nación. Pedía encubiertamente la declaración misma de la independencia. Mediante un nuevo contacto escrito con el triunvirato, le pide abiertamente la abolición del símbolo real. La bandera de nuestros enemigos, le dice al gobierno, son las que hasta ahora hemos usado, pero ya que se ha decidido utilizar la escarapela nacional para distinguirnos de ellos y de todas las naciones, es necesario hacer lo propio con una bandera que el triunvirato designe. cuando Belgrano escribió esta carta, ya había mandado a confeccionar la bandera que hizo enarbolar en las barrancas del Paraná. Atardece el 27 de febrero de 1812. Los soldados dispuestos en formación ven llegar al coronel Belgrano que avanza orgulloso, erguido en su caballo. Todos intuyen que son protagonistas de un día histórico, que el paño que manda Isar es nuestra primera bandera, la que hoy identifica a la nación argentina. La había confeccionado a su pedido una vecina del lugar, María Catalina Echevarría de Vidal. Con voz firme, el coronel Belgrano le dice a la tropa. Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno en aquella batería independencia. Nuestras armas aumentarán las suyas. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la patria! Una salva de fusilería cierra la ceremonia. A las seis y media de la tarde y mientras se escuchan los disparos de tres cañones, el pabellón bendecido por el cura párroco Julián Navarro asciende a los cielos. Es cizado por Cosme Maciel, máxima autoridad civil presenta en Rosario. Belgrano con su tropa y los vecinos protagonizan el acto. La bandera ya flamea con el viento. El gesto de Belgrano no fue improvisado. En horas de la noche escribe al gobierno relatando lo ocurrido aquel día histórico. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé de hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. El triunvirato no tardó en contestarle. Desautoriza el acto y le ordena olvidar lo sucedido en Rosario y no volver a exhibir la bandera. Cuando la orden llegó, Belgrano ya había partido hacia el norte donde lo esperaban las maltrechas tropas del ejército patriota. El 25 de mayo de 1812 Belgrano hizo una bandera similar a la que levantó en Rosario. Fue en Jujuy donde pide al canónigo Juan Ignacio Gorriti que la bendiga. Después la hizo jurar por su tropa y por el pueblo de Jujuy. Belgrano proclama El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un más de recordarlo cuando en él por primera vez veáis a la bandera nacional en mis manos que ya os distingue de las demás naciones del globo. En esta ceremonia formal portaba la bandera el jefe del Estado Mayor del ejército patriota varón de Von Holmberg. Ignoraba Belgrano que el oficio del triunvirato que nunca había llegado a sus manos le ordenaba exactamente lo contrario a lo que estaba haciendo en Jujuy. cuando finalmente se enteró de la decisión oficial Belgrano contestó la bandera la he recogido y la desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntasen por ella responderé que se reserva para el día de una gran victoria por el ejército. y como esa victoria está lejos todos la habrán olvidado y se contentarán con la bandera que se les presente. Esa bandera también flameó en Buenos Aires en lo alto de la iglesia de San Nicolás aquel 23 de agosto de 1812 en el sitio donde hoy se levanta el obelisco en el centro de la capital federal. Esa bandera no autorizada ya era aceptada como símbolo nacional. El triunvirato que le prohibió utilizar la bandera fue derrocado en octubre y unos meses después cuando Belgrano iba hacia el norte con el ejército del Alto Perú recibió un oficio donde se le informaba del establecimiento de la Asamblea General Constituyente. Era necesario reconocerla oficiales y tropas le prestarán juramento de fidelidad lo que Belgrano dispuso que se hiciera según la fórmula del llamado juramento de bandera. Fue el 13 de febrero de 1813 cuando vuelve a poner en escena la bandera a orillas del río que a partir de ese día se lo llama juramento proclamando ante sus tropas este será el color de la nueva divisa con el que marcharán a la lid los nuevos campeones de la patria. La bandera tendrá su bautismo de fuego en la batalla de Salta. En esta finca situada en Castañares acampó el ejército del general Belgrano. El 20 de febrero de 1813 se libró la batalla que detuvo el avance de las tropas que comandaba el general Tristán. En uno de esos gestos nobles que caracterizaron siempre al jefe argentino ordenó colocar una cruz en el sitio del combate dedicada a los vencedores y vencidos que se conserva en el templo de Santo Domingo. Luego los franciscanos evangelizaron a los indios y tentaron reales desde comienzos del siglo XVI. En este templo hizo oficiar Belgrano una misa por los caídos en la serie de batalla. La nueva derrota de Pío Tristán tras la batalla de Tucumán consolida el norte. Belgrano ya estaba en marcha junto a su ejército. Se inicia otra etapa. La bandera de Belgrano empieza a convertirse en la bandera de todos. Los colores de la patria fueron requeridos por el cabildo jujeño. Quería volver a exhibirla para conmemorar el 25 de mayo. El gobierno central ya no ponía reparos. Belgrano sabiéndose seguro del triunfo toma como base el escudo nacional utilizado en el sello que la Asamblea General Constituyente utilizó en reemplazo de las armas reales. Belgrano crea la nueva bandera de la libertad civil símbolo del Estado de Derecho que sustituía al poder del rey cambiando el gorro frigio por el norteño. El 25 de mayo Belgrano entra en la iglesia de Jujuy con esa nueva enseña y después del Tedeum la presenta al presbítero para que le dé su bendición. así Belgrano premia al pueblo de Jujuy por su heroísmo en el éxodo y en las batallas de Tucumán y Salta. La bandera que ya era aceptada sin cuestionamientos iba a ser reconocida oficialmente tras la jura de la independencia en 1816. Belgrano la dejará en manos de José de San Martín quien lo reemplaza en el ejército del norte. Aquel abogado convertido en militar se encuentra con San Martín en la posta de los Algarrobos el 20 de enero de 1814. El corazón le estalla de alegría. El campeón de los Andes recibe de Belgrano la bandera. Más tarde concluirá con la tarea de afianzar la independencia nacional y de liberar a Chile y al Perú. En su despedida rumbo a Buenos Aires Belgrano profetiza que no duda que su bandera tremolará tremolará en los Andes. Los triunfos de Tucumán y Salta consolidaron la suerte de la independencia argentina y reportaron a Belgrano un premio de 40.000 pesos fuertes que generosamente destinó a la construcción de cuatro escuelas en el norte del país. La primera fue levantada más de un siglo y medio después en Tarija, Bolivia en 1975. Luego otra en Tucumán en 1999 y las escuelas de Jujuy y Santiago del Estero recién en el 2004. En 1815 en Londres Belgrano posa ante el pintor Casimir Carbonié quien a indicación del prócer detalla momentos de su vida. En la ventana de la pintura se observan varias banderas todas blancas y celestes incluso algunas de dos paños. El cuadro e innumerables copias aún se conservan. 50 años después de su muerte coincidiendo con la batalla de Salta el presidente Domingo Faustino Sarmiento inaugura el monumento a Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo. Allí se descubre la figura ecuestre del guerrero portando la bandera construida con el aporte de cientos de argentinos. Obra de Albert Carrier Belus y Manuel de Santa Coloma. Había llegado la memoria de la patria al bronce. Es la imagen que hoy se reproduce en decenas de pueblos y ciudades de Argentina. Rosario también tiene su monumento. El ubicado en el Parque Independencia obra del escultor italiano Arnaldo Zocchi a iniciativa de un grupo de inmigrantes junto al intendente de entonces Santiago Pinasco. De la obra se construyeron dos copias iguales. Fundido en Nápoles Italia el bronce de la estatua y la bandera fueron aportados por el gobierno nacional obtenido de los lingotes del arsenal Esteban de Luca en Buenos Aires a partir de un cañón español tomado en la batalla de Salta. La primera estatua fue inaugurada en Génova, Italia. con la presencia del rey Vittorio Emanuele el 12 de octubre de 1927. Es que Italia guarda por Belgrano y su familia un emocionado recuerdo. Está presente con su nombre en una de sus calles y en un busto en la ciudad de Onelia, la actual de la ciudad frente al mar Tirreno y la ciudad de Belgrano. La copia que se encuentra en el centro del Parque Independencia fue inaugurada un año después y lo recuerda en Rosario. Es el lugar donde se rendió honores a nuestra enseña hasta la inauguración del monumento a la bandera en las barrancas del Paraná. La bandera que hoy flamea es la bandera aprobada por el Congreso Nacional el 25 de julio de 1985 a la que más tarde se le agregó el sol de las primeras monedas acuñadas en 1813 que identifica a los argentinos ante los pueblos del mundo. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz, vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Curemos defenderla hasta morir antes que verla humillada, que flote con honra y gloria al frente de nuestras fortalezas ejércitos y buques y en todo tiempo y lugar de la tierra donde ellos la condujeren. Que a su sombra la nación argentina acreciente su grandeza por siglos y siglos y sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. Unos días antes de morir en su lecho, Belgrano dijo a quienes lo acompañaban, pensaba pensaba en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. El 20 de junio de 1820 el creador de la enseña patria moría en Buenos Aires, el mismo día en que la anarquía reinante en el país imponía tres gobiernos distintos. El creador de la bandera pagaría a su médico con el único bien que conservaba, un reloj de bolsillo. El que se hallaba en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires cuando fue robado en junio del 2007, sin que hasta hoy se sepa su destino. Su lápida se elaboró con el mármol de una cómoda de su alcoba. y hubo que esperar hasta el año siguiente para que se honrara su memoria en un funeral público. Al morir, Manuel Belgrano tenía 50 años y había pedido ser sepultado en el convento de Santo Domingo, donde aún descansan sus restos en el mausoleo inaugurado en 1903. en un mes historian de la ciudad de Sistema para que se pocas Su sable permanece en el Museo Histórico Nacional, junto al de San Martín y de otros patriotas que forjaron esta nación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.